¿Qué es el peso de este debate? Porque quizá no entusiasma a todos los sectores de posibles votantes de izquierdas o del centro de los Estados Unidos y tiene que meterse en un cenagal que Donald Trump controla perfectamente y donde suele arrastrar al resto de los candidatos. Entonces es muy difícil decidir quién ha ganado y quién ha perdido en un momento en el que los sectores de votantes se mueven muy poquito. Están ya tan polarizados que haga lo que hagan sus candidatos es muy difícil cambiar. Bueno, yo creo que gran parte del mundo occidental respiraría aliviado. Yo creo que Donald Trump ha tensado enormemente las relaciones con los aliados tradicionales, con Europa en concreto, y yo creo que eso ha sufrido un enorme desgaste. Yo creo que es perjudicial incluso para la estrategia global de los Estados Unidos, ese desgaste de los aliados que siempre se habían mantenido a su lado, con reproches que seguramente tiene parte de razón en hacerles, pero ese desgaste le puede pasar factura a Estados Unidos en general. Yo creo que si gana Biden en ese sentido puede haber un cierto ambiente de tranquilidad porque puede ser una política más previsible, aunque la brecha entre Estados Unidos y sus aliados y Europa en concreto creo que se ha agrandado y no va a recomponerse rápidamente después de Trump, ni mucho menos. Hay reproches en los que Washington tiene razón en hacer, por ejemplo, el gasto militar y otros, pero sí que sería un mundo más previsible donde quizás sería más fácil articular de nuevo políticas comunes. Es difícil de decidirlo. Yo creo que un candidato como Biden, que no viene del ala izquierdista, digamos, del Partido Demócrata, sino que busca moverse en el centro y disputar cuerpo a cuerpo con Trump en escenarios de población blanca trabajadora de los Estados Unidos, yo creo que es un candidato muy centrado. Yo creo que en ese sentido podría favorecer una cierta basculación hacia políticas más centradas y menos extremas. Pero todo esto es demasiado anticipar. Vivimos en un mundo muy cambiante, muy polarizado, donde el discurso sentimental y nacionalista y populista tiene cada vez más calado, con lo cual es difícil hacer un análisis y no creo que sea una varita mágica.